Ya FM, Ya FM, Ya FM, Impactante Estamos en el torneo Bumpy Soccer Ya estamos todos listos porque va a comenzar este torneo De Bumpy Soccer, la agresividad, la agresividad acá entre los compañeros Ya hay uno, hay uno muerto aquí Están los equipos del Morning Show Que está conformado por Maggie y por su servidor Fabio Casillo Está los de la bulla, uno que está tirado acá Ahí está, Mapache, ¿qué se siente estar en el Bumpy Soccer? ¿Qué se siente estar dentro de esa? Ya acabamos el partido, ¿no? No, no, espérenme, vamos a empezar Ya van a empezar, ya van a empezar Se ve chido, ¿no? Obviamente se ve chido, es impactante Recuerda que ya FM tiene las mejores promociones Ahorita va a jugar el IAS contra la bulla Y después va el Morning Show contra el que quede ganador de ellos Contra lo que podamos, ahí vamos a arrasar No se vayan, estén pendientes El Bumpy Soccer Amigos de Ya FM, te saludo con mucho gusto Mi nombre es Bayron Bueno, estamos viviendo el Bumpy Soccer Una experiencia única, divertida y sudorosa Como podrás ver El día de hoy, bueno, los Buya Warriors Vamos ganando, ganamos el primer partido Aquí está un carnal, ¿cómo te llamas, hermano? Kevin ¿Cómo estuvo la experiencia del Bumpy Soccer? No, madre, bien chido, güey Divertido, genial, sudorosa Interesante, Mapache, ¿cómo la hicimos? Pues la hicimos bien, ¿no? Digo, al final de cuentas no vomitamos, que es lo bueno Mi queridísima May, un poste ¿Nuestra porrista? Aquí está Panda Stark Que también fue un elemento clave Dentro de... ¿Ganamos, ah? ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos! Acabamos de salir, de jugar del Bumpy Soccer Como lo pueden ver Está genial, está espectacular, está impactante Y bueno, el equipo del Morning Show estuvo conformado por... Montserrat Y de este lado... Álvaro Armas Y... Arturo ¿Qué tal se siente, mi querido Álvaro, dentro de las pelotas del Bumpy Soccer? Un sauna, pero vale la pena Está aguerrido ¿Y tú? Sí, 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 es un sauna, pero está muy divertida la experiencia ¿Y por acá qué tal? No, sí, está muy bien El deporte es bueno y sobre todo es una buena condición Lo chido es de que, pues, te diviertes Nosotros ganamos porque fuimos los que metimos más goles Pero aparte de eso hay que divertirse Hay que empujar al contrario Y esa es la opción, ¿no? Sí, ¿por qué? O sea, son golpes que no se sienten Lógico, te das de vuelta Como que tú estabas abusando con muchos, ¿eh? ¿Verdad? Bullying Les hacía muy bien, ¿qué gacho? Bien Beh, yeah No, 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 no P strengthen ¿ living sun según el cuidado? 2 ¿Qué con otros? ¿Qué con otros? ¡P Rover! 1 ¿No? 2 ¿Por qué? Bueno pues nos encontramos, nos encontramos desde la Facultad de Educación Física, por supuesto ese es el ambiente que se vive, oigan como les va a ser, espero que les fue bien ¿no? Como te dije no se podía parar de la risa, pero está muy bueno, muy bueno el ejercicio, los invitamos a todos que no se pierdan de venir a disfrutar del Bumpy Soccer, porque la verdad estuvo muy padre, si no vinieron con nosotros, se lo perdieron. Y estuvieron todos los locutores, estuvo Elías, estuvo Elías, estuvo Payo Castillo, estuvo Maggie Rocha, la bulla con el buen Bayron Mapache, toda la flota invitados, a poco no se la pasaron bien chido, yo vi por ahí que Bayron cayó acá de a mi rey de espalda. Me la pasé divertido afuera, porque me tomaron como tres veces los de Grasión, el equipo de Elías me tiró tres veces, el equipo de Elías, yo lo pago, yo lo pago, me quedaron Mapache, se la sacaron los chamacos con la bulla, se llamaron los guerreros, guerreros. ¿Quién se la sacó? Ah, ok, pero bueno, nos pasamos padre, el equipo de cada uno de los turnos, de Morning, de Elías, la bulla, Sol, bueno, se divirtieron bastante chido, ahora sí, espero que venga más de esto, porque así en YFM nos sabemos divertir banda, mi estimado Elí, tú también corriste, te hice vueltas y todo. De todo, de todo, de todo, la verdad es que estuvo buenísimo, los invitamos a que sigan participando, a la gente que practican este deporte, que la verdad estuvo buenísimo, me tocó contra el Morning Show, les ganamos, valió la pena, Maggie se la pasé en el piso, jamás, jamás, paré una, paré una, paré una, señores. Buenísimo, y la verdad es que los, es que las invitamos a que jueguen, por supuesto, y hagan deporte. Claro que sí, que se diviertan, la verdad esto es un deporte muy divertido, esto fue todo a través de YFM. ¡Feracruz!